Para este miércoles 1 de septiembre de 2021, la empresa Aguas de Barranca Bermeja tiene programada una parada de planta que conlleva la suspensión del servicio de agua desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche en todo el distrito. Esta suspensión obedece al mantenimiento sobre las infraestructuras de almacenamiento de agua potable de la planta de tratamiento. Esto enmarcado en la norma nos exige realizar un mantenimiento preventivo con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio. En el marco del mantenimiento general que se realizará en la planta de tratamiento, será el lavado y desinfección del tanque número 1, el cual tiene capacidad de almacenamiento de 8.000 metros cúbicos de agua, tal y como lo establece la resolución 2115, decreto 1575, para garantizar una óptima prestación del servicio. A través del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres, se activó el Comité Operativo, el cual estará atento para cubrir las necesidades de agua potable requeridas en los entes de alta prioridad durante la actividad. Vamos a estar prestando el servicio a las entidades esenciales, aquellas clínicas, hospitales, cárceles que tienen pacientes o tienen personas ahí atendiéndolas, son las que les vamos a prestar el servicio. Recuerde aprovisionarse el preciado líquido para las horas que durará la suspensión.